Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Arana. Vamos a retomar organizando el debate para debatir en varias rondas, si se quiere, pero cerrando temas ya artículo por artículo. Si no, el debate se diluye en el análisis de cada congresista con respecto a todos los artículos y no aterrizamos en temas que nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, señores congresistas, como lo hemos hecho antes ya en debates complejos, debatimos artículo por artículo para centrar nuestros aportes, críticas y demás alrededor de cada artículo e ir cerrando. Entonces, antes de darle el uso de la palabra al congresista Héctor Becerri, entonces retomamos ya en esta dinámica. Artículo en debate, el artículo 100. Congresista Becerri, y puedo añadir nuevamente a todos los que están. Entonces, el artículo 100. En debate, el artículo 100. Gracias, Presidenta. Y si efectivamente debatemos este artículo, lo zanjamos, lo votamos y pasamos al siguiente. Si no, esto va a ser un saludo a la bandera simplemente. Y parece que hay colegas que no quieren avanzar con el tema y lamentablemente se estalla en temas que no tienen nada que ver. Bueno, Presidente, en primer lugar, quiero manifestar de que sí, pues, yo veo que los congresistas del Frente Amplio hace tiempo están hablando de una asamblea constituyente, nueva constitución. Y así, pues, yo veo que quieren mucho, ¿no es cierto? Pero lamentablemente son pocos, pues. Entonces, yo creo que deben ser más consecuentes con lo que son, la cantidad que son, y de acuerdo a eso ver sus posibilidades. Porque no puede ser posible, claro, vamos a cambiar la constitución, asamblea constituyente. Pero lo pueden hacer, o lo pueden hacer, pues, en estos momentos. Así que, incidir en eso es perder el tiempo. También, Presidenta, quiero manifestar que si bien el Ejecutivo, sus proyectos de ley tienen prioridad en verse en el Congreso, sí, tienen prioridad, pero eso no implica que obligatoriamente el Congreso va a tener que aprobar lo que ellos envían. Eso no es así. Yendo ya al artículo 100, Presidenta, hay que saber diferenciar lo que es inmunidad parlamentaria, lo que es antejuicio político y lo que es el juicio político. Si acá, finalmente, vamos a dar la potestad de que el Ministerio Público pueda tipificar las denuncias que salen del Congreso con una acusación como ellos quieren, entonces, Presidenta, está demasiado, en todo caso, el antejuicio político. ¿Para qué hacer un antejuicio político si finalmente el antejuicio se califica y se ve por qué delitos van los aforados al Ministerio Público? Si eso no va a ser así, entonces, eliminemos el antejuicio. Acá hay muchos congresistas que quieren regalar la autonomía del Congreso de la República. Nosotros, en Fuerza Popular, vamos a defender con toda la autonomía de este Congreso, porque creo que el pueblo nos ha elegido para eso, y no para acá venir finalmente y estar de rodillas a lo que quiere el Ejecutivo. Entonces, no vamos a estar de rodillas, Presidenta. Yo creo, aún más, tan solo nos quedaríamos en todo caso, ya no con el antejuicio, como plantean, sino simplemente la inmunidad y el juicio político, porque ya no tenía razón, como digo, de calificar acá cómo van las denuncias. Y acá, también, Presidenta, no sé si el Congreso ha hecho llegar su rechazo, porque ahora el Ministerio Público, justamente en los casos de los consejeros, ha aumentado a organización criminal, a pesar que, en el caso de los consejeros, el Congreso no ha autorizado para que sea una organización criminal. Y aún más, el gobierno, perdón, el Poder Judicial de España, acaba de dar la razón, en realidad, a ese tema, porque acá todos lo quieren poner en organización criminal, y en España han dicho que eso no procede. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente, pues, como acá en el Perú, de venir y darte un delito, lo que se le ocurre a los fiscales. Yo veo que acá, dice, Presidenta, que el hecho que el Congreso tipifique por qué van a ir investigados los congresistas, se va a formar una arbitrariedad del Congreso. ¿Y sabe quién dice eso, Presidenta, colegas? Los que justamente ahora tienen la arbitrariedad del Ministerio Público. O sea, no dicen, el Congreso va a ser arbitrario. ¿Y qué dicen respecto a la arbitrariedad del Ministerio Público? No dicen nada, obviamente, porque no les conviene. Entonces, Presidenta, acá ni arbitrariedad del Congreso, pero tampoco arbitrariedad del Ministerio Público. Así que yo estoy completamente de acuerdo con el dictamen, Presidenta, que ha presentado la Comisión. Gracias. Gracias, Congresista Becerril. Congresista Aramayo. Artículo 100, Congresista. Le recuerdo que esté en debate el artículo 100. Gracias, Presidenta. Respecto al 100, revisando las propuestas del Ejecutivo, dice que corresponde al Congreso de la República sin participación de los miembros y tiene que ver con el voto más la mitad, más la mitad más uno del número legal de sus miembros declarar si hay o no lugar a formación, causa y consecuencia de las acusaciones formuladas por la Comisión Permanente. Yo creo que se tiene que desestimar esa propuesta, Presidenta. Y en el literal número 2, dice, los términos de la formalización de la investigación preparatoria y de la acusación fiscal se ajustarán al proceso especial contra actos funcionarios regulados en la norma de la materia. En esta propuesta se considera pertinente que el texto vigente de la Constitución se podría entender que contraviene la autonomía del Ministerio Público a limitar su campo de acción penal como único titular que persigue la acción penal. Nosotros emitimos una sanción de diferente connotación a la jurídica, sino política. Además, debemos recordar que el Congreso de la República no tiene capacidad de sanción penal. Solo nosotros estamos inhabilitando. Entonces, yo creo que estas propuestas son ciertamente controversiales, señora Presidenta, y no deberían integrarse ni incorporarse en el dictamen que vamos a analizar. Sé que ha pedido a usted abocarse únicamente al artículo 100, pero yo le pediría, voy a hacer tres sugerencias distintas al 100, que tiene que ver con el artículo 108, en el caso de las leyes aprobadas... Congresista, el 100. Le digo que usted ha cambiado en la mitad del debate la metodología. Sí, congresista, es que tenemos que ir cerrando temas, en lo contrario no vamos a poder avanzar, vamos a tratar de que sea ágil, sí. Gracias. Congresista Velázquez, sobre el 100. Gracias, Presidenta. En primer lugar, como principio general, el artículo 100 es una garantía institucional, no solamente de los congresistas, sino de los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, señora Presidenta. Quisiera hacer una sugerencia de forma, Presidenta, para mejorar el texto de la propuesta, toda vez que se está reiterando ahí de que corresponde al Congreso de la República, sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente, con el voto de la mitad más uno de los... del número legal de sus miembros, ahí hay un error gramatical, una especie como le llaman en la gramática cacofonía, estamos repitiendo miembros, cuando podemos, yo sugiero de que corresponde al Congreso de la República, sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente, con el voto de la mitad más uno, el número legal de sus miembros, hagamos esa corrección, que creo que es lo pertinente. El artículo 100. Presidenta, quiero hacer una observación, porque estoy en desacuerdo con el artículo 100. El artículo 89 del reglamento, en el inciso I específicamente, se establecía que para, en el caso de acusaciones constitucionales, del antejuicio constitucional, la acusación se declaraba procedente, cuando se votaba la mitad más uno, del número legal de miembros del Congreso, sin los integrantes de la Comisión Permanente. Eso funciona ahora, de acuerdo al reglamento, porque no está en la Constitución, funciona ahora para los altos funcionarios, que están sometidos al antejuicio, y para la suspensión. Pero ahora, lo que está planteando la reforma constitucional, es que la mitad más uno del número de votos, también alcance a la infracción constitucional. Y ahí sí yo me quiero oponer, no solamente por lo que ya ha diseñado el Tribunal Constitucional como sugerencia, sino porque resulta muy peligroso que nosotros reduzcamos lo que hoy día es para la infracción, la Constitución, que es los dos tercios del número de votos, lo reduzcamos a la mitad más uno. ¿Por qué lo digo, Presidenta? Primero, es porque en el antejuicio político, cuando se trata de delito de función, o de suspensión, tratándose de delitos, los hechos son más concretos, y el principio de la legalidad siempre va a darle al Congreso, le va a dar para su decisión mayores elementos que para el tema de la infracción. En la infracción, hay una motivación subjetiva. Y si a esto le agregamos, que el Tribunal Constitucional desde hace más de una década viene planteando de que debería haber un catálogo de qué son infracciones constitucionales para poder aplicar el principio de la legalidad, y no lo hemos hecho y no tenemos calendario para eso, a mí me parece muy, de verdad, muy peligroso que reduzcamos hoy día la infracción a la Constitución a que sea el voto de la mitad más uno de miembros. Y lo digo, ¿por qué? Además, Presidenta, ¿por qué? Porque el procedimiento de antejuicio es habilitar al Poder Judicial para investigar al alto funcionario. En cambio, el objetivo de la infracción a la Constitución no solamente castiga al alto funcionario, o sea, aquí ejercemos función sancionadora, castigamos y además inhabilitamos hasta por 10 años. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, por eso el Tribunal ha considerado que en el caso de habilitar el procedimiento judicial del alto funcionario se necesita la mitad más uno el número de votos y yo considero que para el tema de la infracción, cuando se declara que hay la facultad sancionadora del Congreso de sancionar políticamente a un alto funcionario, la votación sea dos tercios, dos tercios, porque eso acarrea también como consecuencia, acarrea el tema de la inhabilitación. De tal manera que son dos figuras absolutamente diferentes y que merecen votación diferente. Y esto también porque el Tribunal Constitucional en dos sentencias específicamente ha establecido, por ejemplo, que para declarar la vacancia del Presidente de la República se necesitan los dos tercios del número de votos del Congreso menos los miembros de, perdón, los dos tercios del número de votos del Congreso. Entonces, yo en eso sí sugeriría que diferenciemos la votación. Para los delitos de defunción y para la suspensión sea la mitad más uno el número de miembros menos los integrantes de la Comisión Permanente y para el tema de la facultad sancionadora del Congreso de la infracción a la Constitución sean los dos tercios tal y como está recogido en el artículo 89 del reglamento. Me voy a referir a la última parte del artículo 100, Presidenta. Me parece que en la línea de lo que han planteado los señores congresistas el último párrafo del artículo 100 de la Constitución lo hizo el Constituyente en el año 93 y tenía nombre propio para el expresidente Alan García cuando se decía que los términos de la denuncia constitucional no podían ser aumentados ni disminuidos por el fiscal y el vocal supremo. Eso ya ha merecido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el sentido que afecta la autonomía que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial pero la fórmula que se está planteando es más grave lejos de ir en un proceso de consagrar la autonomía del Ministerio Público más bien lo estamos atando porque si bien es cierto ahora nosotros proponemos acusamos al alto funcionario por uno por dos o por tres o por cuatro delitos ahora estamos diciendo de que el fiscal de la nación no puede alterar los hechos y en la práctica si nosotros consagramos constitucionalmente que el fiscal no puede alterar los hechos con los que va la acusación constitucional supone que ya no vamos a mandar al alto funcionario a la investigación preparatoria sino a la intermedia al juicio porque ya el fiscal no va a poder en su facultad constitucional de investigar nuevos hechos que refuercen la situación jurídica del alto funcionario investigado entonces entonces ¿qué es lo que pasa? el Congreso no tiene herramientas para determinar los hechos de una conducta delictiva solamente tiene indicios por eso es que en el antejuicio nos dan la facultad de hacer esta especie de investigación preliminar pero conforme se está planteando en el artículo 100 de que no puede el fiscal alterar los hechos ya también nos estamos asumiendo la preparatoria y de frente habría que enviar al alto funcionario al juicio oral y me parece que eso es un exceso el Parlamento no puede reforzar su atribución con menoscabo del Ministerio Público y del Poder Judicial me pido interrupción a la congresista Lórez Alcorta antes de terminar la reflexión Presidenta gracias Presidenta no suente coincidir en lo que ha dicho lo que no podemos hacer es atropellarnos en los poderes del Estado por ejemplo en el caso de Alan García el día que fue al Ministerio regresaron o en el caso de Susana Villarán recientemente la fiscalía amplía pide postergar justamente la reunión o la sesión porque han aparecido nuevos hechos el día anterior y necesitan ambos lados conocer la situación y ambos lados tomarse el tiempo por lo menos 24 horas por eso que creo que no puede ser una atribución de congresos sino que es una atribución que tiene la fiscalía nada más gracias Presidente congresista Mantía gracias gracias congresista sí para yo tengo una intervención posterior pero solamente para presentar un tema procesal congresista Presidenta nosotros en el proceso penal actual vigente con el nuevo código penal tiene varias etapas la investigación preparatoria la intermedia y la acusación la acusión oral en la preparatoria están divididas en dos partes la preliminar y la formalización de la investigación entonces nosotros aquí lo que hacemos es la investigación preliminar reunir indicios y cuando pasa al fiscal lo que tiene que hacer es formalizar la investigación y en la investigación preparatoria él tiene que reforzar los indicios que uno presenta que presenta el Congreso para sustentar la mejor la acusación cuando tenga que formalizar la bueno cuando tenga que presentar la acusación ante el juez correspondiente o sea no es que solamente le quitemos la facultad de poder la parte de la formalización sino que al contrario el Ministerio Público como le digo si el Congreso no le alcanzó todos los elementos de convicción solamente una parte el Ministerio Público podrá completar en la parte formalizada de la investigación preparatoria muchas gracias gracias congresista mantilla para terminar parece que no no me expliqué bien en el caso de los altos funcionarios del artículo 99 el marco constitucional actual permite de que el Parlamento en toda esta etapa de la subcomisión de la comisión permanente y de la etapa de acusación hace lo que se llama la investigación preliminar del nuevo proceso penal una vez que nosotros reunimos indicios indicios nada más autorizamos la acusación de alto funcionario y el fiscal de la nación hace la investigación preparatoria la preparatoria que hace recoge los indicios reúne nueva prueba refuerza tus tesis y se encuentra que su hipótesis es reforzada y está consolidada van a juicio oral pero ahora conforme está planteado el último párrafo del artículo 100 de que el fiscal no puede modificar los hechos entonces el fiscal no puede reunir más pruebas para reforzar su tesis y de frente lo estamos llevando ya al juicio oral más bien el parlamento se está acumulando se está asumiendo la investigación preparatoria la preliminar y la preparatoria me parece que eso es incompatible con el principio de unidad de la constitución estamos aún más menoscabando las funciones de la fiscalía de la nación a pesar que tengo mis reparos con algunos fiscales o jueces cuando uno hace una reforma constitucional plantea una reforma que se perennice en el tiempo entonces que garantice la autonomía de los poderes públicos por eso creo Presidenta que en el peor de los casos mejor dejemos como está el último párrafo del artículo 100 porque conforme está planteado en que se tienen que respetar los hechos de que hechos hablamos si nosotros no hacemos infecciones oculares si nosotros no hacemos pericias entonces creo que sería es más gravoso la forma como se está planteando y en eso sí creo que el Parlamento se está derrogando una función que no le corresponde hacer la investigación preparatoria no nos corresponde no nos corresponde por eso creo Presidenta que aquí hay que mejorar esa reacción y en ese sentido hay que garantizar la autonomía de que la fiscalía el Ministerio Público como institución tenga conforme lo dice el artículo 158 la representación de la sociedad a través de titularizar la acción penal y esto me pido una introducción lleno cosa gracias presidenta gracias colega me parece que hay en efecto un problema acá en el en el artículo 100 que usted lo anota pero en realidad hay una contradicción porque por un lado al fiscal al fiscal de la nación se le reconoce la prerrogativa de tipificar los hechos digamos que el congreso considera que ameritan ser abordados en la suprema como corresponde a los funcionarios aforados y eso me parece positivo porque nos exime de la necesidad de tipificar con precisión que es una cosa en la que podemos errar le corresponde esa función más bien al fiscal y en ese sentido me parece feliz la modificación que se introduce pero arreglón seguido dice para tipificar el hecho objeto de la autorización del procesamiento penal denunciando ante la corte suprema en el plazo de 5 días entonces en realidad son hechos sobre los cuales son hechos con los cuales ya se va a juicio oral porque en un plazo de 5 días se tiene que presentar la acusación fiscal más adelante que dice dice los términos de la formalización de la investigación preparatoria o la acusación fiscal entonces en realidad más abajo está reconociendo que el fiscal tiene dos opciones o acusar de inmediato si el caso está maduro o iniciar la fase de la investigación preparatoria cuando el caso no está maduro en cuyo caso el plazo de 5 días no juega es una camisa de fuerza si queremos darle la libertad al fiscal de la nación de decidir si hay que en efecto entrar a la fase de investigación preparatoria porque todo lo que ha hecho el congreso es una investigación preliminar entonces ¿por qué le damos al fiscal 5 días para acusar? es contradictorio o acusa o hace la investigación preparatoria que es lo que me parece que digamos hay un cierto consenso acá de que la investigación que hace el congreso es preliminar se establecen los hechos sobre los cuales el fiscal investiga se investiga en fase de investigación preparatoria y concluida la investigación preparatoria es decir mucho más allá de los 5 días que el proyecto le está dando recién entonces se procede a la acusación fiscal hay un error en la interpretación del artículo 100 la propuesta que viene la comisión no le da 5 días al fiscal para que acuse es el congreso el que acusa o sea luego de hacer la investigación preliminar el congreso acusa la acusación a la que refiere el congresista Gino Costa es una etapa la llamada etapa intermedia que le llaman en el nuevo código procesal penal que es la que exige a la preliminar y a la preparatoria de eso no está referido el artículo 100 por eso lo que yo sostengo presidenta es que pensando en futuro hay que garantizarle la independencia al ministerio público aún cuando hayan fiscales mediáticos fiscales que se exceden en todas las instituciones hay personas así pero yo creo que hay que consagrarle a la independencia y autonomía al ministerio público nosotros como ha sido la tradición constitucional reservémonos lo que ahora es antes era la instrucción reservémonos la investigación preliminar indicios indicios y nadie ni el presidente de la república se ha opuesto al antejuicio porque es una garantía institucional no es un privilegio los parlamentarios se imagina usted como está pasando ahora que en tumbes que en tagna al presidente lo estén denunciando por haber dado una disposición como en el caso de los jueces supremos por dictar una sentencia que estén denunciados en tumbes piura harían perturbarían el normal funcionamiento de las instituciones autónomas por eso es que en este tema presidenta resumo mi propuesta primero que hay que diferenciar la votación para los casos de delito de defunción y suspensión del alto funcionario la mitad más uno del número legal de congresistas para el caso de la facultad sancionadora del congreso que es diferente a la autorización para procesar que es sancionar al alto funcionario por infracción en la constitución y por ende la inhabilitación ahí sea dos tercios como lo ha propuesto el tribunal constitucional como lo ha propuesto también para abacar al presidente de la república porque ahí estamos exerciendo facultad sancionadora con criterios estrictamente subjetivos que puede ser objeto de que una mayoría parlamentaria queriéndose deshacer de un adversario se puede por infracción a la constitución se puede deshacer de adversarios políticos lo digo en ese contexto y tercero presidenta creo que la propuesta de reducir de establecer que la fiscalía de la nación no puede aumentar los hechos que sustentan una acusación del congreso me parece grave porque con eso en la práctica el parlamento está asumiendo la etapa preparatoria y le está recortando aún más la función al ministerio público cuando el principio debería ser que el ministerio público recibida la acusación del congreso pueda discernir si los hechos constituyen tal o cual delito y aumentar o disminuir los delitos como pasaba con la constitución del año 79 porque no es verdad como se dice ahora de que es responsabilidad del congreso la calificación de los delitos que ha hecho a un alto funcionario el congreso ha hecho una investigación preliminar preliminar y el mal oído presidenta ya en algunos casos la fiscalía suprema en tanto no modifique la constitución en una actitud inconstitucional ellos han ido al poder judicial y han logrado de un juez supremo provisional han logrado cambiar la calificación de los delitos que el congreso había hecho ya lo han hecho hace poco hace tres semanas han cambiado negociación incompatible por colusión agravada y eso no es facultad que actualmente la constitución le otorga a la fiscalía de la nación entonces hiceremos la cosa y creo que tal y conforme está el planteamiento creo que hay que retirar el tema de en función de los hechos y en todo caso hay que dejarlo si no hay consenso hay que dejarlo que la definificación que haga el congreso siga porque en la medida que el fiscal tenga las manos sueltas para seguir investigando acumulando más hechos resbordando sus hipótesis es evidente es evidente que lo que nosotros hemos conseguido solamente es al autoapertorio y a la denuncia del fiscal porque la sentencia y el proceso de acusación si tiene amplia autonomía en el Ministerio Público y el Poder Judicial para determinar la responsabilidad del alto funcionario gracias presidente gracias congresista Velázquez congresista Mulder presidente voy a comenzar por lo último porque voy a discrepar de mi colega el compañero Javier Velázquez que es quien efectivamente el Ministerio Público tiene independencia pero lo que hace lo que hace el Congreso no es una investigación preparatoria nosotros no somos los fiscales en ese tema el Congreso lo que hace es un antejuicio antejuicio se llama es una prerrogativa en donde hay un juicio previo que hace el Parlamento para los altos funcionarios y lo que se determina en el Parlamento va al Ministerio Público muy bien ahí hay una discusión el artículo 183 de la Constitución del año 79 no decía nada decía simplemente se formula la acusación y se va al Ministerio Público y en función de la independencia del Ministerio Público este podía y de hecho se dio así disminuir acusaciones aunque no se dio el caso de aumentar acusaciones este artículo 100 de la Constitución del 93 Presidenta se puso justamente en función de lo que nos pasa siempre a los peruanos que todo lo debatimos en función de la coyuntura todos los proyectos que vienen ahora también están pensados en la coyuntura actual no se ve con un horizonte histórico las cosas estamos tratando de darle un contenido presidencialista porque el presidente quiere pues que sea así y quiere bajarse al Congreso o disminuir al Congreso y por eso está el tema de la inmunidad y todo eso pero en la Constitución del 93 se puso el artículo 100 en el que se decía que no se podía ni aumentar ni disminuir los términos planteados por el Congreso porque había ocurrido que Alan García había sido acusado por el Senado por cuatro delitos y cuando ese tema llegó a la Fiscalía el fiscal desechó tres y solamente formó una acusación por uno y después por eso el tema fue absuelto entonces dijeron ahora que tenemos ahora que hemos hecho un golpe de Estado para que esa Constitución nos sirva y nos hacemos nuestra propia Constitución como la del 93 porque hay que decir que así fue el hecho político pusieron ese artículo y lo hizo el señor Torrecito Reglara ¿no? pone ese artículo que era una consigna política ahora ya no puede modificar el fiscal los términos de la acusación constitucional perfecto entonces así nos hemos acostumbrado y efectivamente se viola y se trastoca la autonomía del Ministerio Público pero hay un elemento de híbrido o neutro que hay que buscar en el sentido de que se tiene que establecer que el antejuicio lleva a que el Congreso haga una determinación imputativa y por eso se pone en la propuesta que sea más de la mitad del número legal de sus miembros dice y que ahora en la actualidad sea también una valla bastante alta porque la imputación que hace el Parlamento no la debe desechar el fiscal el que la puede desechar es la Corte Suprema en el momento en el que se hace el respectivo juicio y discrepa de lo que haya podido determinar el Parlamento pero el fiscal lo que tiene que hacer allí es acusar conforme ha recibido convertirse en el fiscal del procedimiento y después la Corte Suprema determinará si hay o no hay lugar a que haya una sanción pero lo que no se puede hacer es que el fiscal introduzca nuevos delitos porque si no tendría que formular la acusación por ese nuevo delito o por ese nuevo hecho ante el Parlamento de nuevo si el Parlamento dice estos son los dos delitos por los que yo lo acuso constitucionalmente al alto funcionario carecería de objeto que se haga eso si es que el fiscal va a poder aumentar otros dos entonces si ya tiene atribuciones para aumentar otros dos significa que podría aumentar 20 y entonces para qué hacemos nosotros una acusación en el Parlamento por este o otro delito si el fiscal puede aumentarlos tendría que hacer el fiscal otra denuncia si discrepa diciendo este delito que ustedes no lo han considerado lo planteo como una denuncia sobre la base de estos hechos que no han considerado y entonces claro el Congreso podría volver a revisarlo y si lo estima pertinente acatarlo o no pero si no lo acatan si en el sentido de que lo desecha el fiscal no puede aumentarlo por sí mismo creo que esa sería la mejor fórmula presidente lo que se está planteando lleva a cierta confusión porque dice los términos de la denuncia fiscal y del autoaparatorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los hechos considerados ese es el agregado que se está haciendo ¿qué quiere decir? lo hago como pregunta que la imputación delictiva la tipificación delictiva ¿se refiere a hechos considerados? o sea hechos considerados no es un término demasiado jurídico tendría que decir tipificación o delitos imputados para que podamos saber exactamente cuál es la conducta que se está reprochando entonces ahí presidenta creo que deberíamos hacer una revisión adicional para que garantizándose la independencia del ministerio público al mismo tiempo se garantice que el antejuicio cuando es formador de causa es obligatorio para el fiscal de la nación el aceptar que lo que le está planteando el parlamento presidenta yo hasta ahora tampoco igual que el congresista Gilbert Violeta no sé por qué se han desechado artículos que si podían ser interesantes como por ejemplo el artículo 90 el artículo 90 presidenta tiene un tema que es interesante que los candidatos a la presidencia de la república puedan ser candidatos al congreso a mi me parece presidenta que cuando hay elecciones y se prohíbe que el candidato a la presidencia de la república pueda ser eventualmente congresista a un elenco importante de líderes políticos que no ganan las elecciones se les deja fuera de la vida política durante 5 años y no se incorporan a la vida política aquí en el parlamento que es donde está aquí deberían estar los que perdieron las elecciones y fueron candidatos y que en la mayoría de los casos son dirigentes o líderes de sus partidos aquí deberían estar en este foro que es el foro de la política del Perú pero no pero están marginados y entonces se dedican nada más a dar vueltas y hasta que llegan otra vez las elecciones y otra vez a ver si la atientan ¿no? entonces yo creo presidente que debería incorporarse a esta propuesta que viene del poder ejecutivo no es nuestra la hizo la comisión de altísimo nivel que nos ha alcanzado este proyecto y también presidenta creo que si es importante llevar al ámbito de la ley el número de parlamentarios por lo menos si es que nos vamos a poner de acuerdo en el tema de la bicameralidad que ojo para decirle al congresista Arana no es que le estemos sacando la vuelta el tema de la bicameralidad lo está proponiendo la comisión de alto nivel nombrada por el poder ejecutivo o sea no es el parlamento el que está planteando este tema son ellos es el ejecutivo el que lo está planteando en fin no es el tema de discutir pero si es importante que sea a nivel de la ley en la que se establezca por lo menos el número de parlamentarios o de la cámara de diputados si fuera el caso ¿por qué? porque así se va a buscar una mejor redistribución del número de parlamentarios para que la representación sea una representación más cercana algunos están planteando el tema de reducir los distritos electorales yo discrepo un poco de eso porque el que haya hay gente que pone siempre como ejemplo San Juan de Lurigancho debería tener su congresista pero ese tipo de congresista el que representa distritos uninominales pequeños funciona en lugares como en Inglaterra en donde son 750 en la cámara común en la cámara de los comunes pero porque los parlamentarios tienen iniciativa de gasto que era algo que se tenía en el Perú hasta la constitución del 33 cuando se tiene iniciativa de gasto como en los Estados Unidos que un senador o un representante puede bloquear una obra en una determinada circunscripción lo puede hacer o puede hacer que se le dé dinero a un determinado alcalde para una determinada obra eso se llama tener iniciativa de gasto entonces allí si claro hay una especie de lucha política que beneficia a un sector de la población porque va a estar el parlamentario va a estar el alcalde y entonces van a tener el mismo ámbito de trabajo pero en un parlamento como el nuestro que no tiene esa prerrogativa los parlamentarios lo único que hacen es ir al Poder Ejecutivo a gestionar a pedir ayuda con esto ayuda con lo otro etcétera no tienen iniciativa de gasto y por lo tanto el acudir permanentemente a ser simplemente un gestor de la zona no es el único trabajo que tiene el parlamentario el otro el otro trabajo es el trabajo político la representación política que es lo que estamos haciendo todos aquí ahora en donde este debate no lleva a los temas de la región este debate es un tema de carácter político entonces en ese sentido Presidenta creo que el poner el número de los miembros del Congreso en el ámbito de la ley le va a permitir al Parlamento tener una visión mucho más elaborada de su trabajo Congresista Mulder es importante el aporte que acaba de hacer y de hecho coincide con lo que había señalado y a otros congresistas al inicio de su participación cuando estábamos viendo todos los artículos pero ahí estamos concentrando el debate en el artículo 100 a fin de poder agotar las propuestas que hayan alrededor de su de acuerdo pero yo si yo estoy hablando de un artículo que no está no por eso como ya son dos o tres parlamentarios que han hecho la observación estamos considerando reconsiderar y poder colocar al debate el 90 porque lo han visto lo han dicho varios congresistas ya justamente por eso lo menciono para que sean más los que lo hagan y se refuerce la propuesta la propuesta que usted está haciendo finalmente presidenta bueno ya usted lo que pasa es que uno aprovecha para hacer uso de la palabra porque después por otro artículo se puede alargar demasiado y este es muy breve el artículo 201 que hace que los miembros del tribunal constitucional tengan siete años de gestión que se explique por qué por qué siete no veinte o no tres yo no veo por qué realmente se le está aumentando a siete el número de años que tengan que tener los miembros del tribunal constitucional no está explicado nada más presidente gracias congresista me había pedido el congresista Velázquez congresista Velázquez